hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar tres métodos para que solucionen el problema de la pantalla negra en su ipad como pueden observar aquí tenemos la pantalla negra y por más que presionemos los botones tanto el de inicio como el de encendido y apagado pues el ipad no enciende esto puede tratarse de un problema del software pero les voy a enseñar de todas maneras tres métodos que pueden utilizar para que puedan reparar este inconveniente así que sin más comencemos bueno yo es el primer método que les voy a enseñar es mediante nuestro software llamado tinocher raywood el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan obtienen la licencia registran la licencia en el programa y luego vamos a ejecutar este programa como administrador una vez ejecutó el programa aquí como se pueden dar cuenta el programa nos da distintas opciones nosotros podemos entrar en el modo recuperación o salir del modo recuperación en caso tal de que el ipad se encuentre con el logo de itunes o el logo de la computadora según la versión que nosotros tengamos y esto bueno puede ser útil a la hora de reparar el sistema operativo o de restaurar el dispositivo pero bueno tenemos esas opciones disponibles también tenemos la opción de restablecer el dispositivo que en este caso podemos hacer un restablecimiento de fábrica teniendo en cuenta que vamos a perder toda la información que tengamos en el ipad eso sí pues es una opción que pueden tener en cuenta pero recuerden que si ya luego desean restaurar la información que tenían anteriormente ya sería cuestión de restaurar la copia de seguridad que ustedes previamente habían hecho entonces bueno tienen esa opción disponible también tenemos la opción de restablecimiento general donde restablece toda la configuración del dispositivo entonces bueno tenemos estas dos opciones disponibles en este apartado de restablecer dispositivo pero si no quieren perder la información nosotros tenemos que colocar esta opción tenemos que darle clic a este botón que dice empezar ok para iniciar el proceso de reparación del sistema ios fíjense que acá cuando conectamos el ipad me indica que el ipad se encuentra en el modo dfu pero puede que pronto los botones físicos no funcionen para poder colocar el ipad nuevamente como antes y bueno puede que por cualquier razón necesitemos reparar el sistema operativo porque se puede tratar también un problema del sistema operativo del sistema ios entonces simplemente le damos clic al botón que dice empezar aquí podemos seleccionar la reparación avanzada en donde vamos a perder todos los datos pero repara el sistema operativo pero yo les recomiendo que utilicen esta la reparación avanzada donde repara el sistema operativo pero vamos a mantener nuestra información intacta sin perder absolutamente nada entonces intenten primero con esta opción antes de utilizar cualquier otra alternativa de reboot entonces ya luego de seleccionar la opción le damos clic acá donde dice reparación estándar aquí se va a encargar de buscar el sistema operativo más reciente para poder iniciar la reparación y una vez encuentre la última versión disponible le damos clic acá al botón que dice iniciar reparación si se encuentra en una versión más baja lo que va a ser el programa es actualizar a la última versión reparando el sistema operativo pero manteniendo todavía la información en su dispositivo en este caso en el ipad ya sería cuestión de esperar a que verifique el software lo descomprima y ya luego va a iniciar el proceso de reparación sería cuestión de esperar a que en este caso este proceso finalice y seguramente el ipad se va a reiniciar un par de veces esto es totalmente normal así que vamos a esperar a que la reparación finalice en su totalidad y bueno chicos ya después de que haya finalizado la reparación aquí el programa de tino serré no nos va a indicar simplemente le damos en listo y ya podemos irnos al dispositivo de hecho acá podemos hacer el programa aunque porque ya no lo vamos a utilizar hemos logrado reparar el sistema operativo el problema de la pantalla negra pero sin perder los datos esto es lo bueno de tino serrebo que tenemos esta alternativa pero no me rollo más vamos entonces al dispositivo entonces bueno vamos a aquí presionar el botón vamos a desbloquear el dispositivo con la contraseña y fíjense que aquí tenemos las aplicaciones ok bueno tenemos telegram que era la única aplicación que teníamos previamente instalada pero de igual manera de esta manera se pueden dar cuenta que efectivamente mantenemos esa aplicación en lugar de tener nuestro dispositivo restaurado de fábrica súper fácil y súper sencillo ahora la segunda alternativa que podemos utilizar es itunes que es el programa oficial de apple para poder bueno restablecer el ipad ok entonces lo tenemos que descargar lo tenemos que instalar y luego de instalarlo vamos a conectar el ipad a la computadora mediante el cable usb y ejecutamos el programa una vez que lo hayamos ejecutado aquí el programa de itunes va a detectar el ipad en el modo recuperación cuando nos aparezca esta pantalla nosotros tenemos sí o sí que darle a la opción que dice restaurar ipad para que solucione el problema de la pantalla negra obviamente va a restaurar el sistema operativo vamos a perder toda la información y si de casualidad tenemos una copia de seguridad posteriormente vamos a poder restaurar entonces le damos clic aquí donde dice restaurar ipad aquí le damos donde dice restaurar y actualizar aquí se va a encargar de conectarse con los servicios de apple entonces vamos a darle clic en siguiente aceptamos los términos y aquí se va a encargar de descargar el sistema operativo ok entonces esperamos a que la descarga finalice y ya luego a iniciar la reparación claro que si ya ustedes tienen el sistema operativo descargado podemos mantener la tecla shift presionada del teclado mientras le damos clic a la opción que dice restaurar ipad para seleccionar la versión descargada entonces aquí buscamos el ipad buscamos la última versión y seleccionamos el archivo en formato ipsw que en este caso sería ios 12.5.5 que es la última versión para este ipad entonces lo seleccionamos le damos clic en abrir y aquí le damos clic en restaurar para que inicie la reparación va a extraer el sistema operativo y se va a encargar de restaurarlo va a reiniciarse un par de veces el ipad entonces ya luego de reiniciarse y de finalizar el proceso vamos a tener ese problema resuelto entonces ya sería cuestión de esperar a que este proceso finalice luego de que la restauración finalice el ipad se va a reiniciar aquí en la pantalla de lo que viene siendo itunes podemos colocar nuestro apple id y nuestra respectiva contraseña para activar el dispositivo de una vez ya luego de activar el dispositivo le damos clic en continuar y ya luego de la restauración si deseamos podemos restaurar una copia de seguridad en caso tal de tenerla disponible aquí directamente con itunes pero no vamos a irnos directamente al dispositivo porque vamos a verificar que todo ha salido correctamente entonces bueno vamos a presionar el botón de home vamos a seleccionar el idioma por ejemplo el español vamos aquí a seleccionar el país la ubicación en donde nos encontramos aquí está estamos en colombia ya luego le damos aquí donde dice configurar manualmente aquí vamos a seleccionar una red wifi y nos conectamos y ya luego le damos clic en siguiente cuando tengamos acceso a internet le damos clic en continuar podemos configurar un código de seguridad si lo deseamos en este caso no lo vamos a hacer ok podemos restaurar vuelvo y repito una copia de seguridad si lo deseamos en este caso no lo vamos a hacer podemos iniciar sesión con nuestro apple id si lo deseamos en este caso vamos a agregar lo que viene siendo el apple id después en la configuración aceptamos los términos le damos en continuar le damos en continuar podemos configurar el tiempo en pantalla no lo vamos a configurar después podemos compartir la información con los desarrolladores y bueno le damos en continuar 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 y le damos en empezar y ya aquí tenemos acceso nuevamente al dispositivo obviamente está restaurado con itunes de fábrica entonces ya si vuelvo y repito quieren hacer una restauración de su información lo pueden hacer mediante una copia de seguridad bueno chicos para este último método vamos a utilizar la página oficial de icloud icloud.com aquí vamos a iniciar sesión con nuestro apple id y nuestra respectiva contraseña que teníamos anteriormente en el ipad entonces colocamos el apple id colocamos la contraseña e iniciamos sesión es lo más importante si por casualidad nos pide el código doble factor pues lo colocamos ya sea que nos envíe un mensaje de texto o ya sea mediante otro dispositivo ios aquí le damos al botón azul que es en confiar ok y ya luego de esto nos va a aparecer una serie de elementos que podemos seleccionar ok lo más importante aquí es que nosotros tenemos que seleccionar la opción que dice buscar ok buscar para buscar el dispositivo entonces la seleccionamos y bueno chicos aquí vamos a tener digamos la ubicación de nuestros dispositivos vamos a seleccionar todos los dispositivos entonces aquí van a aparecer todos los dispositivos seleccionamos muy importante el ipad ok porque vamos a darle acá a la opción que dice borrar ipad ok va a aparecer este mensaje de confirmación luego le damos clic en borrar y de esta manera se elimina el ipad ok entonces bueno aquí podemos colocar un número de teléfono esto es opcional veamos que simplemente en siguiente luego podemos enviar incluso un mensaje de texto mediante imessage al dispositivo entonces esto también es opcional le damos en aceptar y ya cuando nosotros hagamos esto entonces bueno va a restaurarse nuevamente el ipad del dispositivo vamos a perder toda la información así como hicimos en el caso anterior de itunes pero de igual manera la podemos restaurar vamos a poder restaurar la información nuevamente con una copia de seguridad previamente hecha entonces ya vamos a esperar a que en este caso el dispositivo se reinicie en su totalidad se restaure para continuar con este proceso y bueno chicos ya después de finalizar la restauración nosotros podemos encender el ipad y como se pueden dar cuenta ya la podemos configurar nuevamente seleccionando el idioma y luego de conectarnos a la red wifi vamos a esperar a que en este caso inicie el ipad acá le damos en continuar y acá podemos crear un código de seguridad que en este caso no lo vamos a hacer le damos en opciones para no usar el código le damos en no usar el código y aquí podemos restaurar ya luego una copia de seguridad no lo vamos a hacer podemos también en este caso configurar un apple id tampoco lo vamos a hacer ya esto lo vamos a agregar después en la configuración aceptamos los términos continuamos continuamos aquí configuramos o no el tiempo en pantalla yo lo voy a dejar para después vamos en continuar para compartir con los desarrolladores o no continuar 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 y listo empezar y ya tenemos acceso a las aplicaciones y al dispositivo de una manera súper fácil hemos solucionado bueno este problema de la pantalla negra de hecho lo hemos hecho de tres formas así que sin más espero que les haya gustado no olviden apoyarles con un like un me gusta recuerden que soy carlos vallejo del canal de tino's and spanish y nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto bye bye no 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 no